Donde hay disciplina, habrá orden y rara vez faltará la buena fortuna. Consejo que te aplica tanto en la vida cotidiana como en los deportes. Por eso te traigo las noticias más importantes del universo deportivo. Para empezar, en el atletismo a nivel internacional, se está competiendo en el más alto nivel con la corredora jamaiquina de 35 años de edad, Shelyanne Fraser-Price en las finales obtuvo la victoria en un tiempo de 10 segundos con 67 centésimas para ganar el título en los 100 metros planos femeninos del Mundial de Atletismo, consagrándose en Oregon ganando la campeona del mundo por quinta vez la medalla de oro en su carrera. A pesar de su longevidad en el atletismo, nos sigue demostrando esta atleta que se mantiene en la élite de las corredoras, inspirando no solo a las jamaiquinas, sino a las mujeres alrededor del mundo. En la competición de bateo del béisbol de las grandes ligas, se está celebrando este evento donde el pelotero dos veces bate plata la fiera dominicana Juan Soto es el nuevo campeón del Home Run Derby 2022, destronando al bicampeón Pete Alonso y venciendo en el festival a José Ramírez, Albert Pujols y Julio Rodríguez para coronarse en el Derby de Cuadrangulares de la MLB, quedándose con el trofeo y el premio de un millón de dólares, destacando que fueron tres de los cuatro finalistas del Derby de Home Run de las mayores peloteros dominicanos. En la competición más importante de selecciones nacionales femeniles de la Confederación de Norteamérica, desde el Gigante de Acero, el Estadio BVA, la selección de Estados Unidos, se llevó el torneo clasificatorio que se disputó en Monterrey al proclamarse campeonas del premundial femenil de la CONCACAF 2022, venciendo en la final 1 a 0 a Canadá. El único gol del partido lo marcó la jugadora Alex Morgan por la vía del penal para la victoria. Asegurando a las estadounidenses su boleto para entrar a la Copa del Mundo del 2023 y a los Juegos Olímpicos del 2024. El balón del fútbol rodará en un evento deportivo que reunirá todos los reflectores y esto porque se presentará un gran partido en el cual en la actividad del fútbol internacional, hoy miércoles 20 de julio se celebrará el partido amistoso de las Águilas de la América contra el Manchester City a las 8 de la noche en el Estadio NRG en la ciudad de Houston, Texas, en los Estados Unidos. Compromiso del equipo mexicano comandado por Fernando Ortiz que buscará dar el batacazo al vencer al club inglés del estratega Pep Guardiola. Así que anoten la fecha y la hora de este gran encuentro que promete llevarse todas las listas a nivel internacional y que además servirá para que ambas escuadras comiencen su calentamiento para lo que viene en sus próximos compromisos. Y por último, el balón del fútbol rodará en el compromiso de la liga profesional masculina más importante y esto es porque en la actividad del fútbol mexicano hoy miércoles 20 de julio se jugará el partido de Chivas ante León en la jornada 4 de la apertura 2022 de la Liga MX. Guadalajara recibirá en el Estadio Akron a la fiera a las 9 de la noche. Los locales no contarán con Antonio Briseño por suspensión. Mismo caso de Steven Barreiro por los visitantes. Y además hay que recordar que apenas horas atrás estos dos equipos cerraron una negociación por el jugador que es originario mexicano pero representa a la selección de Perú. Así es, Santiago Armeño pasa de ser jugador y delantero de la fiera de León y llega al equipo más mexicano como lo son las Chivas Rayadas del Guadalajara pero al solo tener un entrenamiento y apenas estar llegando a la tierra tapatía no tendrá participación en este encuentro que además ambos equipos vienen de empatar en la jornada anterior así que buscarán la victoria así que no se pueden perder la actividad del fútbol mexicano el día de hoy. Así que si quieres seguir recibiendo información del universo deportivo como de más temas de interés síguenos en las redes sociales estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok como Atiempo TV al igual si quieres comunicarte con nosotros para realizar una denuncia ciudadana comunícate a través del 844-398-98 yo me despido por el día de hoy nos vemos mañana con lo mejor de los deportes y les recuerdo que en Atiempo TV estamos para ayudarte y luego de ir nuestroartera Tras ofre packed te dicen y después Porque tú eres un pez te dicen te dicen te dice te dice